Ya sé, no digas que la razón. La última mandorión, mi corazón, tu roca petición me lleva, tu lágrima de rol me lleva hasta el hondo bajo fondo, donde el barro se sufre. Ya sé, no me digas, tené una razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo, tan pocas, es una curva, no la paz, mi confesión. Contame tu correa, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que te digo? Y hablame simplemente de aquel, de aquel amor ausente, entre las sus ratas o el olvido. Yo no sé que mi amor, yo sé que te las digo, yo levanto mi serbón de un hilo. Pero es el viejo amor que tienda el atoneón y busca en un licón que aturta, la curta que al final termina la función, corriendo de un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, Cotea tu resuelvo, un poco, mareo, tu licón, y arrea la tranquilla de la llorga, agua en cala, un burro. ¡Sí! ¡Sí! Cerraba mi montaña, porque el sol, sube el convento de su sueño. No ves que veo en poder un país, es patria olvida siempre gris, de gracia y coro. Dame tu condena, decime tu fracaso, no ves, no ves nada que me he herido Y háblame simplemente de aquel, de aquel por el ser, pero son regrasos del olvido Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi serbón de grido Pero ese viejo amor que siempre abandonó, y busca en un lincón Quiere acordar, la curva que al final, de regir la pulsión, con rígidos de un país Gracias 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 Gracias